¿Cómo fue la carrera? ¿Le ha dado alguna vez? No, sí, creo que se dio una vez, pero bien, él lo recargaron porque largó antes, pero bueno, hay que practicar la largada ahora. No, pero bien, mi auto va bien estable, así que seguiremos laburando para mejorar un poquito. ¿Siempre adelante, siempre alargaste ahí, te quedaste en la punta, siempre mirando los otros? Sí, la verdad que se maneja más tranquilo en la punta, en el medio medio que se complica, así que acá en Reconquista es lograr la punta un poco, aunque sea, los primeros puestos y mantener o tratar de ganar, pero es difícil. Más con el circuito como está, pero bueno, ya se lo va a arreglar. ¿El fin de semana vino Bárbaro? ¿Siempre estuviste bien? Sí, la verdad que vinimos a probar entre semana y salieron buenos tiempos del inicio, fuimos acomodándolo muy pocas cosas al auto y los encontramos, así que veníamos para, no sé si para la punta, pero veníamos bien estables. Y bueno, se dio la punta, así que a disfrutar. Lucas, ¿qué se siente de volver a correr aquí? Y la verdad que a mí me gustó siempre más Reconquista, el circuito de Allanay es más veloz, si no tenés auto no podés hacer mucho, y acá se da un poco más la equivocación y podés, largando atrás podés agarrar puestos, ¿viste? Pero hay que buscarlo, es difícil el circuito, pero se puede avanzar. ¿Qué sentís, qué satisfacción tenés de estar otra vez acá, donde ocurrió tu viejo, donde ocurrió antes? Claro, la emoción grandísima de salir, bueno, ahora primero, pero ya tenía un, era muy lindo volver a subirse en este circuito que para nosotros los Reconquistenses es de corazón, ¿no? Lucas, felicitaciones y muchas gracias. Bueno, saludos a todos. Gracias.